Salen los abogados de Petro y Roa ante el CNE por la silla vacía. Según el tiempo, el abogado Julio César Ortiz renunció a la defensa del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Nacional Electoral . El medio también dice que el nuevo abogado del presidente sería el abogado Héctor Carvajal, quien llegó a sonar para conformar la tierra parafiscal y ayudó a organizar la primera reunión de Petro con Álvaro Uribe. El abogado de Ricardo Roa también renunció. Se trata de Germán Palacio Zúñiga, quien era el apoderado del presidente de Ecopetrol ante el CNE. Palacio ya envió una carta renunciando a la defensa de Roa. ¿Por qué es clave? Caracol Radio y Blue Radio revelaron que los magistrados del CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, propondrán a la sala plena del Tribunal Electoral formular cargos a la campaña presidencial del hoy presidente Petro, porque encontraron pruebas que indican que la campaña violó los topes electorales. Si la ponencia es aprobada por la mayoría del CNE, serían formulados cargos al presidente Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña, y contadores y auditores del Pacto Histórico. Dato. Cuando lleguen los nuevos abogados de Petro y Roa, es probable que este le pide al CNE tiempo para estudiar el expediente y preparar la defensa. Ñapa. Hace dos semanas Petro removió al abogado Julio César Ortiz de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Todo ocurrió, después de que algunos delegados del gobierno intentaran promover la llegada de Mérida Ney Gutiérrez, quien sonó para ser la primera ministra de las TIC de Petro, a la presidencia de Corpérez.